Saludos, saludos para todas, este hermoso ramillete con el que estoy acompañado hoy día, es un placer estar con todas ustedes, quiero darles la bienvenida a nombre de ACADPEC, ACADPEC Bolivia y ACADPEC Internacional. Mi nombre es Carlos Céspedes y vamos a tratar temas que tienen que ver con la problemática de la educación, tanto primaria como secundaria, con ustedes en sus distintos países. Quiero saludar a Marianita Montero desde Bolivia. Hola, Marianita, ¿qué tal? Hola, muy bien. ¿Cómo estás, Valentina? ¿Qué tal? Gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Hola, ¿todo bien? ¿Cómo están? Bien. También saludar a Elianita, Elianita Uriol. ¿Qué tal, Elianita? Nos acompaña desde Barcelona, desde España. ¿Qué tal, Elianita? Gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Gracias. Gusto de tenerlas. Niñas son estudiantes de niveles primarios y de niveles secundarios en sus distintos países. Mencionar que Elianita, por ejemplo, está escribiendo, Elianita está escribiendo su tercer libro. Bueno, Eliana, un gusto. La verdad que es muy, muy interesante. Felicitarte, Eliana. Bueno, ya has hecho el primero, el segundo libro. Estás creo que en el tercer libro. Tanto Elianita, mencionar también que Elianita y Laura, por ejemplo, son embajadoras de un programa que se llama Palabras con Alas, Querétaro. Sí, es un programa que incentiva la lectura. ¿Estoy en lo correcto, Elianita, Laura? Sí. Bueno, después de saludarlas entonces nuevamente a todas y darles la bienvenida, el tema que nos reúne hoy día es el tema de la problemática de la educación. El antes, el durante y lo que estamos viviendo hoy día, ¿no es cierto?, en la época de la pandemia. Eso es a lo que nos referimos. ¿De qué manera los niños, los jóvenes de la edad de ustedes, en la etapa primaria de la educación y también en la secundaria de la educación, de qué manera les ha incidido? Es decir, ¿cómo les afectó de un antes y un después, no es cierto?, de la educación normal que se tuvo, la educación presencial, respecto de entrar directamente en la educación virtual. ¿Cómo es que eso les afectó? Quisiera un poco conversar con ustedes, empezar de esa manera, y me gustaría conocer los criterios que tienen cada una, cada una de ustedes, desde sus países en los que están en este momento. Quisiera iniciar, por ejemplo, con Valentina, me parece, me parece Valentina, podríamos empezar contigo. A ver, adelante Valentina, después de saludarte. ¿Cómo está? Fue un poco drástico el cambio que tuvimos, porque estaba acostumbrada a ir a presenciales, íbamos a estar toda la tarde en el colegio y ahí un rato para otro. Se supone que íbamos a volver dos semanas después al colegio y al final acabó, creo que uno o dos meses más en virtuales. Me costó un poco porque al principio yo no tenía computadora, así que tenía que estar con el celular y me costaba eso, adaptarme con el tema del internet también, porque llegaba a fallar a veces. Claro, siempre, siempre es un problema, ¿no? El tema de las conexiones y demás. Quiero aprovechar, quiero aprovechar la presencia de Eliane, de Laura, para que hagan, hagan en sus distintos idiomas de origen, en sus países, hagan también la, esta presentación de este evento en, tanto en francés, para su, para su comunidad y en alemán con, con Laurita, por favor. Adelante, Eliane, empiezo contigo, con francés. Hola, Guelda. Entonces, hoy, tenemos aquí Carlos Céspedes, que es una presentación de ACADPEDEC Internacional, que se desarrolla en Bolivia. Entonces, hoy, hablamos de la problemática de la educación primaria y secundaria en los diferentes países durante y después de la pandemia. Gracias, Elianeita. Laurita, en tu idioma de origen, por favor, el alemán. Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Laura Sofía. Vivo en Suiza y muchas gracias por invitarme. Es un gusto tenerla, Silvia, perdón, Laurita, un gusto tenerla entre nosotros, la verdad. Ella nos acompaña desde Suiza, Elianeita, desde Barcelona. ¿Cuál es la percepción? ¿Cuál fue la problemática que ustedes tuvieron o que vos, en tu comunidad, en tu colegio, antes de la pandemia, durante la presencialidad? Y luego, lo traumático que seguramente fue, no sé, ya con la educación virtual. Elianeita. Elianeita. Pues yo, cuando me dieron la noticia, ya había muchos rumores del confinamiento de varios países. Primero fue en Francia. O sea, primero llegó la noticia del virus de China y eso. Y nosotros en el colegio estábamos de, ay, el confinamiento, ¿qué será? Nosotros lo veíamos como más de, como el hecho de estar en casa, que todo era más fácil y que serían como vacaciones. Entonces, cuando nos dijeron que íbamos a estar confinados, todo el mundo se puso súper feliz. O sea, se pusieron a decir, bien, estamos confinados, por fin. Así. Y de hecho, nos decíamos entre nosotros de feliz confinamiento. Así. Pero porque pensábamos que iba a ser solo una semana. Entonces, pues eso, fue como felicidad, pero también confusión de no saber qué iba a pasar. Y ya después del primer día ya fue súper confusión porque no sabíamos cómo iba a funcionar todo y eso. Ah, mira, interesante. Marianita, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Marianita, desde Santa Cruz? ¿Cómo fue para ustedes, para nosotros, para ustedes acá? Nosotros digo, porque estamos desde Bolivia. ¿Qué tan fácil fue adaptarse, no es cierto, a este nuevo sistema de educación virtual? A ver, Marianita. Al principio tuvieron sus complicaciones porque, bueno, en mi colegio empezaron con una plataforma algo distinta, llamada Microsoft Teams, por lo cual era algo complicado al principio manejarla, pero ya con el tiempo ya fui adaptándome, por lo cual ya se fue mejorando. Y, bueno, eso. Muchísimas gracias, 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 Marianita. Fue, para todos creo que fue un poco traumático, tuvieron dificultades seguramente porque, bueno, el internet en algunos casos, la accesibilidad en otros casos, ¿cómo se adaptó en sus colegios este tema, este sistema, este nuevo, nueva forma, ¿no es cierto?, de la educación. ¿Cómo se adaptó el colegio, Valentina, en el caso de ustedes en Bolivia? Al principio, lo que es mi colegio, este, le costó un poco porque no tenían como que una idea bien de cómo iban a hacer con el tema de las tareas, así que habilitaron una plataforma y ahí comenzaron a subir tareas las primeras dos semanas, y de ahí, este, se adaptaron al Classroom, y ahí empezamos a subir para tener menos problemas con él. Ya, Laurita, y para ustedes, ¿cómo fue en Suiza? A ver, comentanos un poco para que sepan tus amigas del resto del mundo, de España, de Bolivia. A ver, comentanos, Laura. Pues, en mi caso, el lockdown fue durante cuatro meses, y cuando, pues, cuando nos habían dado la noticia que estamos en confinamiento, nosotros también veíamos que sería como en las vacaciones y todos, pero hay algunos que estaban muy tristes, como, por ejemplo, una niña, porque decía que es el fin del mundo, que ya no quería, que estaba muy triste, porque el problema es que sus padres estaban separados, y entonces ella decía que el único lugar donde le encantaba estar era de la escuela, porque ahí estaban sus amigas y todo, entonces decía que era como el fin del mundo, otros decían que era como las vacaciones, y yo, por ejemplo, lo tomé como muy, como primero que bien, y después que era como, que estaba como preocupada, porque después pensaba, ¿y qué vas a hacer con el trabajo? O sea, no sabía primero qué decir y qué hacer, pero todos pensaban, ¡ay, vacaciones! y relajarse y todo. Era muy chistoso. Después también había otros donde, por ejemplo, estaba triste porque era el día de su cumple. Ah, caramba. Y aprovechando, Laurita, ¿nos lo podés explicar esto ahora en tu idioma, en alemán? Pero, claro. Bueno, en mi situación, ah, sí, era fácil, de acostumbrarse a la nueva situación. No realmente, porque eso fue un poco complicado. Unos fueron un poco traurados, y algunos fueron un poco felices, y eso fue un poco difícil, porque no sabía, ¿qué hacían hacer o lo que debían hacer o lo que debían hacer? O lo que debían hacer antes. Entonces, fue como, sí, estamos en las ferias, y otros fueron un poco traurados, y no sabían, ¿qué hacían hacer? Gracias, gracias. Marianita, Marianita, por favor, ¿cómo se adaptó tu colegio, en esta época de la pandemia? ¿Qué? ¿Utilizaron algún tipo de plataforma? ¿Qué tipo de plataforma utilizaron? ¿Fue problemático al principio, quizás, o no? ¿Les dieron alguna capacitación, de repente, a ustedes, o no la dieron? ¿Cómo fue, a ver, Marianita? Al principio, cuando dijeron que íbamos a entrar en cuarentena, y que nos íbamos a tener que quedar en casa, nos dieron como que vacaciones por una semana, porque no sabíamos, o sea, supuestamente íbamos a volver a clases después de dos semanas. Entonces, después pasó el tiempo, y encontraron una plataforma llamada Teams, la cual empezaron a manejar las tareas, y las llamadas, las reuniones, por esta plataforma, ya que viene todo solamente en una aplicación. Gracias, ¿Qué bien? Entonces, trabajaron con la plataforma Teams. Bueno, bien, Elianita, aprovechando, ¿podrías hacerme más o menos un resumen de lo que dijo Marianita, por ejemplo, en francés, por favor, para la comunidad? Claro. Donc, como hemos podido ver, hay varios tipos de adaptación. Donc, por ejemplo, Mariana Montero, ella dice que en su escuela, la primera semana, eso ha sido plutôt de vacaciones, pero después, ellos han utilizado la aplicación Teams para hacer videos, y poder saber las lecciones, y todo, y adaptarse a eso. ¿Te recordás, si yo quiero aprovechar, también, ¿te recordás la opinión que dio Valentina? Más o menos. A ver, ¿qué más o menos? Valentina, a ver, dale una mano a Elianita, para que ella lo traduzca en francés. Ya que al principio nos costó un poco adaptarnos, ya que el colegio tampoco sabía que lo íbamos a hacer, y primero se habilitó una página, y de ahí entramos a trabajar en Classroom para que sea más fácil. En Classroom. Así que Valentina, fue bastante complicado, porque su escuela era un poco perdida, así que al final, ellos han utilizado una aplicación, que se llama Classroom, para poder tener los cursos y todo eso. Gracias, gracias, Elianita. Laurita, ¿podrías hacer lo mismo, por favor, que lo que dice Marianita y lo que dice Valentina en alemán? Sí, la escuela de Valentina fue un poco perdida, porque se han un SIT erfunden, Classroom es que se llama Classroom, para que todas las tareas de estudios. Muchas gracias. Y la pregunta va para ustedes, ¿cómo se organizaban ahora ustedes en sus casas? En el tema de sus horarios, ¿ya no tenían el problema de levantarse una hora antes, de repente, el trauma, levantarse una hora antes, cambiarse y salir rapidinho, exigirle a ella, papá, mamá, vamos, porque ya entramos a las 7 de la mañana, o empezamos a las 8. ¿Cómo se organizaron ya ustedes en sus casas, Marianita, Valentina, Laura, Eliane? A ver, empecemos. Marianita. Yo, por ejemplo, mis clases empezaban a eso de las 7 y 40, por lo cual, yo me despertaba a las 7 para alistarme, ponerme el uniforme, porque era obligatorio, entonces, me ponía mi uniforme, desayunaba y conectaba mis cosas para ya entrar de una vez a la clase. en casa. ¿Y vos, Elianita? Yo, mis clases tienen un horario, cada día tiene un horario un poco distinto, entonces, hay veces que empezábamos a las 8, otros días a las 9, entonces, eso del confinamiento fue como bastante más relajado, porque teníamos una aplicación que se llamaba Jonot, y entonces, ahí ponían todos los deberes y cosas, o sea, ya los utilizábamos antes del confinamiento, pero ya en el confinamiento le dimos mucho más uso, entonces, ponían los deberes y a veces daban videollamadas para, en Meet, para explicar las lecciones, no todos los profes, pero algunos sí, la mayoría, entonces, como que ya te despertabas en función de las videollamadas, te podías despertar mucho más tarde y tener más tiempo de cambiarte y prepararte. Ahora en francés, nos, tenemos un sitio web que se llamaba Pronote, así que también usábamos antes de la pandemia, pero al momento de la pandemia, nos usábamos mucho más, así que el horario era mucho más flexible y podíamos dormir mucho más y era más relajado. Gracias, gracias, Valentina, ¿y ustedes? ¿Y ustedes? ¿En casa? ¿Cómo se organizaban? ¿Qué tal fue? ¿Será que me la puede repetir la pregunta? La pregunta genérica, en realidad, a ver, ¿cómo se organizaban ustedes en sus casas? El antes, ¿no es cierto? El antes, habíamos dicho el antes, para recordar nada más, pues antes uno se levantaba, la costumbre normal, se levantaban seguramente una hora, una hora y media antes, acomodarse, cambiarse, bañarse de repente, peinarse, acomodar sus útiles y salir, eso era antes en la educación, en el momento cuando era todo presencial, normal, pero el después fue más, como que más relajado de repente, porque ya simplemente algunos, incluso desde la cama, estaban ahí, ¿no? Algunas incluso pasaban clases, a ver, ustedes no me van a dejar mentir, algunas pasaban sus clases, no habilitaban sus cámaras, estaban con micrófonos, no se habían peinado de repente, algunas sí, otras no, de repente, no sé, ¿cómo fue? A ver, Valentina. Mi caso fue un poco más fácil porque era solo ponerme la polera del colegio, encender la cámara y no era más. En total, tenía mis cuadernos ahí a un lado y la computadora no se me hacía más lío, así que en esa, aspecto, se me hizo más fácil. En cambio, ahí cuando tocaba educación física, que era un informe completo, buscar dónde acomodar la cámara, que se vea el cuerpo completo para que la profe nos ponga notas, ahí ya no me gustó tanto. Porque ya era, era, era diferente, ¿no? Este, la, 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 no sé si me podrías hacer un pequeño resumen de lo que dijo Valentina en, en alemán. Ok, eh, vale, pues, Valentina ha dicho, que que ella tenía el vacío y otra así y aire y así Y la misma pregunta, aprovechando que estoy con vos, Laurita, y ustedes, ¿cómo fue? A ver, contame la experiencia de ustedes en tu casa, ¿cómo fue en el caso de ustedes? Oye, hace mucho frío en Suiza, ¿no? ¿En qué ciudad, a propósito, es que vive, Laurita? En Lausanne. Lausanne, ¿y eso está en qué zona? No sé, ¿en Ginebra? No, sí, en el Cantón de Bo, Cantón de Bo. Bueno, ok, ¿ya? Bueno, pues, aunque fue libre, nosotros teníamos un horario, y era el mismo que el de la escuela, de 8 y 30 a 11 y 40, y los lunes, martes, jueves y viernes. Y el miércoles a las 14, no, el miércoles era a las 8, terminaba a las 11 y media. Ah, y el horario es, oye, y las temperaturas allá son bastante bajas, ¿no? O estoy equivocado, Laurita. Depende de los meses, por ejemplo, en otoño hace frío, invierno también, después en verano y primavera ya está más caliente, ya hace más calor. Ay, ya, mira vos. Elianita, ¿y para vos cómo fue? ¿Fue más bonito, menos bonito, o fue traumático? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Preferías estar, en lugar de estar en casa, preferías estar interactuando ahí con tus compañeros en colegio? A ver, ¿cómo fue la experiencia de ustedes en su casa? Pues, a mí personalmente, o sea, en esa época me gustó mucho el confinamiento, porque era más práctico, y de hecho yo no hacía educación física, así que no tenía el problema de Valentina. Entonces, yo era solo eso, de ponerte lo del colegio, vestirte un poco, y ponerte en el ordenador, y era como más sencillo, no tenías que despertarte pronto, y para mí fue como más cómodo, y además quedaban como dos meses ya para irnos de vacaciones, así que para mí como acabar el año así fue como más cómodo. Pero ahora, como ya hemos vuelto a clase, pues la verdad me gusta más ir a clase, porque así ves a tus amigos y todo. Elianita, para tu comunidad, vamos en francés a verlo. Gracias. Elianita, Laura, atenta a la respuesta. A ver, Mariana, Mariana, Marianita, a ver, ¿qué tipo de apoyo tenían ustedes? ¿Qué tipo de apoyo en la parte tecnológica de repente tenían ustedes en tu colegio? ¿Y cómo accedían, por ejemplo, a los libros? ¿No es cierto? Para hacer sus tareas, algunas tareas que les dan. ¿Cómo accedían ustedes, Marianita? En el tema de los libros, bueno, en los textos normalmente, bueno, eran físicos, pero si te dan algún libro para leer, a veces nos encargábamos si lo podíamos comprar, o incluso nos lo daban en un documento en PDF. ¿Ese más o menos era el apoyo que les daba el colegio en ese aspecto? Sí. ¿Los libros en PDF se los facilitaban? Sí. ¿Había alguna biblioteca virtual de repente? Pregunto, no sé, ¿cómo es? No. ¿Directamente el profesor les envía el PDF a los chicos, a ustedes? Exactamente. Y eso era, es decir, ustedes consideran que estaba suficiente, les ayudaba, a ver, ¿qué sentían ustedes con esa información que les llegaba de esa manera? Era algo nuevo, porque, bueno, nosotros ya nos habíamos acostumbrado a tenerlo en físico, ¿verdad? Claro. Entonces, los profesores al darnos este tipo de documentos en PDF, era como extraño, pero yo lo hago, que es una manera mucho más fácil de leerlas las cosas. ¿Ya? ¿Ya? Laurita, ¿podrías llevarlo para tu comunidad en alemán? Lo que dice Mariana. Sí. Bueno, Mariana ha también un sistema, bueno, dice que en su escuela había una biblioteca, una biblioteca, una biblioteca y un cartón, y ahí estaban las todas las escuelas, y lo que tenía que hacer. Gracias, Mariana. Ya, gracias. Gracias, Valentina. ¿Cómo es que ustedes en tu colegio acceder a la información para ir avanzando ya durante plena pandemia, ¿no es cierto? En la que ya estamos entrando en la discusión, ¿cómo accedían ustedes a los libros, a toda la información que el docente les asignaba, o les pedía que hagan de repente alguna investigación por alguna plataforma, o de repente por Google? ¿Cómo lo hacían? Ya teníamos los libros, así que en eso no se nos dificultaba. Y de ahí si había que hacer algún trabajo, se lo hacía en línea con algún profesor. No teníamos muchos problemas con eso. Ya. Elianita, ¿podrías traducir más o menos lo que dice Valentina, por favor? Valentina, ella no tuvo muchos problemas, porque tenía sus libros en física chez ella, y así que ella ha podido hacer todos sus trabajos chez ella. ¿Laurita? Pues, eh, ah, Valentina, eh, Valentina, das hat nicht so ein Problem für sie, weil sie hat ihre Bücher zu Hause, und dann konnte sie das da machen. Pero por todo lo que estoy viendo y lo que percibo, la han pasado relativamente, relativamente bien. Eh, como, tenía una pregunta de cómo, cómo es que se daban las clases, eh, a ver, en Bolivia estaban, eh, Marianita nos comenta que estaban por, por Zoom, ¿era, no, Mariana, o por Team? En mi colegio, eh, las pasábamos por, por, eh, Microsoft Teams, pero habían varios colegios en las que también pasaban por Zoom. Claro. O incluso por las plataformas. En las diferentes. Eh, y vos, Valentina, ¿cómo estabas? ¿Con, por Zoom o por Team? Al principio era por Zoom y ya de ahí, este, estamos con Meet. Se nos hizo más fácil. Ah, ya, tienen su, cada una tiene sus propias particularidades, ¿no es cierto? Elianita, ustedes, en España, ¿cómo estaban? Eh, bueno, nosotros teníamos como, en Prono, teníamos un link que daba a Meet directamente. Entonces, cada vez que un profe quería hacer una videoconferencia, te ponía el link y tú ya entrabas directamente por Meet. Ah, ya. Y vos, eh, Laurita, en Suiza, ¿cómo estabas? ¿Cómo era? ¿O cómo era? No teníamos, no teníamos, nosotros no teníamos clases virtuales. Lo hacíamos por nuestra cuenta. ¿Ah, sí? ¿Y cómo es eso? A ver, explícanos. Pues, la, bueno, el cantón habilitó un link para nuestras tareas y nosotros no tuvimos clases online. Significa que ellos nos habían mandado las tareas que nosotros teníamos que hacer. Y entonces, eh, las poníamos en un archivador todas y cuando llegábamos, regresábamos, regresamos a clase, tuvimos que mostrarle a la profesora el trabajo que hemos hecho. Era, a mí, yo no tuve profesora, entonces era muy difícil, pero mi profesora era mi mamá. Ah, mirá, qué interesante. Eh, ahora, Elianita, a ver, a ver, hacemos un resumen en francés de lo que dice Mariana, Valentina, Laura. ¿Qué es lo que dice Mariana? Bah, on a pu ver qu'il y a diferentes métodos de clases virtuelles. Donc, Valentina, elle a fait plutôt ses classes en ligne par Meet et Zoom, et Mariana, plutôt, par Microsoft Team. Et Laura, elle a dit qu'elle n'avait pas de clases virtuelles, que sa maîtresse, elle lui a donné une liste à ses parents de tous les travaux qu'elle devait faire. Et après, quand la COVID a fini, bon, plutôt, elle a pu rentrer de nouveau dans ses classes, bah, elle a dû donner à sa maîtresse tous les travaux qu'elle a fait pendant la pandémie. Adelante, Laurita, adelante, Laurita. Pues, la verdad es que la profesora también nos había dicho que hay algunos alumnos que no necesitan hacer, que no tenemos que hacer todo, pero el problema es que hay algunos que no tenían, que no han hecho mucho y entonces, pues, no repasaron todo. O, por ejemplo, a veces habían problemitas, pero si no, no... O sea, por ejemplo, nuestra profesora nos había dicho que no necesitábamos hacer todo, todo, porque era, no sé por qué, pero no nos había obligado a hacer todo. Pero el problema es que después nos había dicho que íbamos a repasar todo de nuevo, pero al final no lo habíamos hecho. Entonces, habían algunos que no llevaban sus... no llevaban todos sus papeles juntos. Ah, ya. Y ahora podrías hacernos, Laurita, un resumen de lo que dice Elianita, Mariana, Valentina. Ok. Also, es gibt verschiedene... Also, die drei Mädchen sagen, also Valentina sagt, dass in ihrer Schule, sie haben auch virtuelle Klassen gemacht, Mariana auch, die haben auch virtuelle Klassen gemacht und Ellie hat das auch gemacht. Und ich glaube, das fand ich sehr, sehr leicht für sie, aber das haben sie geschafft. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, Elianita, gracias, Laurita. ¿Cómo es que ustedes hacían sus deberes? ¿Se recuerdan que en Colegio 1 normalmente está haciendo su cuaderno de borrador, que es el diario, no sé, y el deber? ¿Cómo es que manejaban eso en el Colegio Valentina? ¿Me la puede repetir la pregunta? No, no la entendí. Ya, a ver, no es cierto que en la época del sistema normal presencial, tenían... Vamos al colegio y vamos y hacemos en el borrador, ¿no es cierto? Y luego lo pasan al deber, porque ya le piden el profesor. A eso es a lo que me refiero. ¿Cómo es que lo hacían ya en la época de la virtualidad? ¿Todo era deber o todo era borrador? ¿Cómo era? ¿O cómo es? Era virtual y a la vez hacíamos en el cuaderno. Ya, pero no había ese tema del borrador y el deber, ¿no? ¿O sí? No, no había. Habían cosas que las teníamos que hacer en alguna página y se las mandaba ese rato o hacerlas directo en el cuaderno. Ay, 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 ay. Después presentárselas al profesor por claro. No teníamos ese problema. Ah, perfecto. ¿Y ustedes, Marianita, cómo estaban? ¿Cómo lo hacían? ¿Había eso o no? No, lo del borrador no había. Solamente lo copiamos en el cuaderno o incluso lo hacíamos en Word o en alguna otra plataforma en la que también lo pudiéramos entregar. Ah, ya. ¿Y ustedes, Elianita, cómo eran? ¿Cómo estaban organizados? Bueno, es que yo cuando me dijeron lo del confinamiento, como dijeron que iba a ser solo una semana, pues me cogí literalmente los deberes que tenía que hacer solo. Entonces dejé más de la mitad de mis cosas en mi taquilla. Y pues tuve algunos problemas con eso, pero los deberes los hacía en hojas o en alguna libreta y le mandaba como fotos a los profesores o si no, en algún Word así. Ah, mira vos. Y para ir ya terminando, porque está muy bonita la charla, la verdad, quiero, quiero... ¿Cómo es que se organizaban para hacer los trabajos en grupo? Es una curiosidad que tengo. Laurita, ¿cómo hacían? ¿De hacer los trabajos en grupo? Sí. No, solo le hemos hecho... No, no hemos hecho el trabajo en grupo. Solo que la profesora... Teníamos dos profesoras y una de ellas nos había mandado como una foto que teníamos que hacer, un trabajo de nuestra propia maqueta, donde había muchas casas, tenemos que hacer casitas de papel y árboles y una maqueta y... Laurita, disculpa. Quiero que nos vamos a reconectar, por favor, porque está hermoso esto y nos vamos a reconectar. Quiero cortar ahora y nos vamos a reconectar, por favor. Discúlpeme, Laurita. Nos reconectamos, por favor, para continuar. Está muy bonito. Continuamos, continuamos nuevamente en este hermoso conversatorio, ¿no es cierto? Con Elianita, con Marianita, con Valentina, con Laurita. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo fue... ¿Qué hiciste en las vacaciones en plena época de la pandemia, Marianita? Bueno, en esta, me leí un libro, salí con una amiga a jugar volei, también fui al campo, en un campamento, y ahí hicimos varios juegos y así. ¿La pasaron bonito? Eliana, Eliana, ¿qué fue lo que dijo Mariana a ver Eliana en francés? Mariana, ella dijo que durante los vacaciones del confinamiento, ella ha hecho libros, ella ha salido con sus hijos, y ella ha ido en un campamento de té, y ella ha bien pasado con sus hijos. ¿Laurita? Bueno, pues, Mariana, Mariana, Mariana dice, que ella ha jugado volei con una amiga, ella ha ido a un campamento, ha jugado juegos y que eso fue muy genial. Y ya que estoy con vos, Laurita, ¿qué hiciste en las vacaciones? Pues, me fui al bosque porque nadie estaba ahí, mucho tiempo en el bosque, después estaba en casa, y, ah, sí, y lo bonito era que todas las noches a las ocho en punto, todas las noches había un niño de diez a dos que tocaba el saxofón, creo, el saxofón, y cantaba, y cantaba, todas las noches a las ocho en el bosque. ¿Ah, ya? Ahora eso en alemán, ¿cómo es? A ver. No. Ah, ¿qué haces? ¿Ah, ya? No. A ver. Y cada noche, a las 8 horas, un pequeño niño, 10 años, y él jugó con el saxofón Vela Chau. Y eso fue muy bonito. ¡Ay, qué bonito! ¿Y vos, Elianita? ¿Qué hiciste? Bueno, mis vacaciones fueron más relajadas porque me quedé casi todas las vacaciones en casa. Solo salía como un poco por la calle y así, o quizás iba un poco en coche a ver la ciudad, pero no me fui de viaje a ningún campamento ni así. Solo veía películas en casa con mi familia o leía libros. ¿La pasaron bonito? Sí. ¿Te gustó? Porque fue diferente a épocas anteriores, ¿no es cierto? Es decir, donde de repente tenían otro tipo de actividades. Sí, porque normalmente todos los veranos iba a visitar a mi familia y cosas así, pero como hubo el COVID, pues me tuve que quedar en casa. Y solo hacíamos llamadas y fue un poco diferente, sí. ¡Hala, pinta! Y vos, Marianita, ¿cómo fue? A ver, comentame. Eh, ya le dije. ¿No saliste de vacaciones, Valentina? Perdón. Yo las pasé en mi casa, o sea, la mayor parte de las vacaciones estuve en mi casa, ahí era una que otra salida con mis amigos. Ajá. Todo tranquilo. Pero todo bien, ¿la pasaron fenómeno? Todo bien. Bien, tranquilo. Ahí sigamos con el COVID, pero... Cuidándose, ¿algunas de ustedes se contagió? ¿Tuvieron el tema ese, ese problema del contagio? ¿Alguno? ¿Algunas de ustedes? Según yo, sí, pero nunca lo llegué a confirmar. Sí, continúe, continúe, por favor. Marianita, Laurita, voy a conectar mi batería. Continúe, continúe, por favor. ¿No? Eh, yo igual, según yo, sí tuve, pero no fue nada confirmado. ¿Ya? ¿Qué más? Ah, yo no, yo personalmente no tuve, no me contagié, pero en mi clase sí que hubo, ya cuando volvimos más adelante, hubo unos casos de COVID y confinaron a toda la clase, por eso. ¿Ya? Pues, no tuve el COVID y en la clase también habían algunos y habían dicho que a partir de cinco alumnos con COVID contagiados ya suspendían la clase y estábamos de nuevo en confinamiento o algo que nos quedábamos una semana en la casa. Y habían algunos que estaban mucho tiempo enfermos y otros no. Ah, mira, qué bien, pero la pasaron, la pasaron bien. ¿Qué otro, tuvieron, tuvieron, este, alguna experiencia especial que, que haya sido distinta de repente a la, a la, a la normal en la época de la, de la presencialidad, por ejemplo, que les hubiera llamado la, la atención, este, Valentina? ¿Cómo, cómo, cómo su, no le entiendo muy bien su pregunta? ¿Tuvieron alguna experiencia diferente? Para darle una buena respuesta. ¿Si tuvieron alguna experiencia algo distinta a, a la, a la normal que tenían en la época de la presencialidad? Cambió, digamos, porque no era lo mismo, era, 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 hacer todo virtual, ya no, interactuabas con la gente, era todo por una pantalla y, no me gustó mucho en ese tema, ya ahí cuando volvimos a presenciales, ya me fui adaptando otra vez más rápido y, ¿me gustó? Antes, para aclarar nada más a quienes nos ven y nos siguen a través de las redes, hace unos segunditos, si se dieron cuenta, ingresó a alguien a la, a la, a nuestra, a nuestra conversatorio, es una, para que sepan, es una de las tías de, de una de las que estaba, de las que está aquí, de, de, de panelista ahora, pero bueno, no hay ningún problema, igual, igual, igual le vamos a saludar. Ingresó por un, por un error de dedo, seguramente, pero bueno, igual, igual, un saludo, es para que, para que todos sepan, nada más, ¿listo? Bien, ¿qué, qué, qué más? A ver, ¿tienen alguna, alguna consulta, alguna pregunta que le quisiera hacer, este, Laurita, de repente a Mariana, de repente a Valentina, a Elianita, a ver, este, para que esto lo hagamos más interactivo, a ver, vamos, a ver, si tiene alguna curiosidad. Laurita, Laurita, adelante. ¿Qué fue lo que menos te gustó en la pandemia? ¿A quién le preguntaste, Laurita? Ay, perdón. ¿A quién? A Eliane. A Eliane. Pues la verdad es que lo que menos me gustó fue el hecho de que a veces como que todo fuera una pantalla, era como cómodo, pero no cómodo, porque, por ejemplo, cuando hacíamos exámenes que nos daban como cierto tiempo límite y decían, si no habéis entregado las cosas antes de esta hora, no, no cuenta, y tenías de repente un problema de conexión y no lo podías enviar, tenías que explicarle al profesor que habías hecho el trabajo y lo habías intentado enviar, pero que no había habido un problema, y era más complicado, porque a veces como que le decían, bueno, porque parece como una excusa también, entonces era un poco más complicado por los problemas de conexión, sobre todo. ¿Ya? ¿Alguien más? A ver, Marianita. Le quiero preguntar a Eliane, y a Laura también, si es que en sus países se les hacía, o les decían que era obligatorio utilizar sus uniformes, o si pasaban de educación física. Bueno, yo en mi colegio no había uniformes, nunca ha habido, entonces podías vestirte con tu ropa más cómoda, o sea, da igual, y educación física, nuestro profesor de educación física estuvo todo el primer mes sin aparecer, y no hicimos nada, y ya después, en el segundo, ya apareció, de repente, y dijo, bueno, vamos a haceros cuestionarios, que teníamos que ver unos vídeos de ejercicios, y de que era más sano, y no sé qué, no sé cuántos, y nos hacía cuestionarios de si habíamos hecho ejercicio en el confinamiento, era un poco extraño, pero no hicimos educación física. Qué belleza. ¿Y alguna pregunta, Valentina, de repente, a ver? ¿Cuánto tiempo estuvieron en confinamiento hasta llegar a volver a clases presenciales, de las dos, o la que pueda responder? A ver, Laurita. Cuatro meses, o sea, ¿cuánto tiempo duró? Cuatro meses estuve en confinamiento, sí. Pero para mí fue más corto, cuatro meses. ¿Menos de cuatro meses? No, eran cuatro meses, pero para mí era menos tiempo, pero eran cuatro meses. Seis horas. No, para nosotros fue más, ya sé. ¿Cuánto fue para ustedes acá en Bolivia, Valentina? Más o menos. Llevamos a virtuales, estuvimos casi cuatro meses igual en virtuales, y ahí el ministerio nos mandó ya a vacaciones, y dijeron que todos pasaron de año. Estuvimos varios meses de vacaciones, y ahí fue volver al próximo año, y seguimos en virtuales. Uno que otro colegio volvió a ser mis presenciales, y ya de ahí este año hemos vuelto a la mayoría. Todos en sí. Todos. ¿Y vos, Marianita? Yo volvía a presenciales recién este año, a principios de año. Y a propósito de eso, recién coincidente entre Valentina, Mariana, están volviendo. Tengo entendido de que hasta la semana pasada estaban todavía 100% virtual. ¿Es así o no? Yo antes de las vacaciones de invierno, tuve una semana de virtual, porque una profesora se contagió de COVID. Ah, es parte de la experiencia. ¿Y ustedes, Marianita? No, yo igual, hasta el mes que dieron de vacaciones por la subida de casos, y bueno, ya hoy empecé a dar virtuales por el paro. Entonces, ya el miércoles recién volvemos a presenciales. Ah, ya. ¿Y cómo están? ¿Están con la presencialidad? Adelante, Laurita, adelante. Tengo una pregunta que hacer a Mariana, para Mariana. Si te volvieran, si te volverían a confinar, ¿lo tomarías mejor o peor? Bueno, yo siempre digo que todo pasa siempre por algo, entonces, yo lo veo como algo bueno, se podría decir. ¿Podés hacérsela la pregunta en alemán también y la respuesta en alemán, Laurita? Ah, ok. Wenn man dich wieder, wenn man dich wieder in, wenn du wieder in, wenn du wieder in, wenn wieder Covid ist und dann müssen wir alle wieder zu Hause bleiben und da sitzen und bleiben und alles mal, also da zu Hause bleiben, würdest du es gut oder mies finden? Mariana hat gesagt, dass, sie sagt immer, dass alles passiert, dass alles passiert, weil, weil, weil es so ist und sie sagt, dass sie es gut finden würde. Excelente. Y Elianita, a ver. Yo le quiero hacer una pregunta a Valentina. Adelante. Como fue, como dijiste, de educación física y yo no he hecho, entonces, para ti, ¿cómo funciona la educación física? Educación física, era, lo vimos que estuvimos en clases virtuales, pero la profesora pues hacía que acabamos el celular o la computadora en algún lado y tenías que enfocar todo tu cuerpo y ella te iba guiando con qué ejercicios ibas a hacer. O sea, o sea, primero te los mostraba y ahí se sentaba nada más que ver que los haga y así todas las clases era lo mismo y tenías que entrar sí o sí, te pedía tu tomató y tu toalla para aumentarte punto. Y eso, y eso, y eso lo hacían desde, en los, en los, en los, en los espacios abiertos en sus casas, este, en sus habitaciones, ¿cómo lo hacían, Valentina? Yo lo hacía en mi, en mi cuarto, o sea, apartaba unas sillas que había y ahí, eh, me acomodaba para entrar a las clases. Acondicionando tu, tu espacio, ¿no? Y ustedes, Marianita, ¿cómo lo hacían? O no lo hacían, o tenían, no tenían educación física. No, eh, igual, eh, lo mismo que hacía Valentina, exactamente lo mismo. Igual. Sí, incluso algunas veces, este, lo hacían en lugares abiertos, como el patio y así. Ah, mirá, aprovechando el espacio físico. Y esto, a ver, eh, las respuestas, Elianita, en francés, a ver, eh, lo que dice, eh, Mariana, lo que dice Valentina. Bah, Valentina, elle a dit que pour elle, faire l'éducation physique, bah, sa maîtresse, elle faisait une vidéoconférence, et elle montrait les exercices, et après, elle s'asseyait et regardait les personnes faire les exercices qu'elle avait dit. Et si ils avaient leur uniforme et leur truc pour faire l'exercice, bah, elle leur donnait plus de points. Et Mariana, elle dit que c'était la même chose pour elle, et que aussi des fois, elle faisait les exercices dans un espace vert qu'elle avait chez elle. Laureta? Also Mariana und Valentina sagen das Gleiche, dass wenn sie Sport hatten, dann hat zum Beispiel Valentina ihre Stühle weggeschoben und dann hat sie da Sport gemacht und wenn sie ihre Uniform anhatte, hatte sie mehr Punkte. Und Mariana, für sie war das das Gleiche, sie hat das Gleiche gemacht und hat auch extra Punkte bekommen. Und das, ja, und das war's. Gracias, gracias, Elianita. Y ustedes, ¿cómo estaban? ¿Cómo han pasado? Tengo preguntas para, a ver, para todas ustedes, porque siempre en un, al inicio de año, no cierto, al inicio de año escolar, normalmente uno llega con las expectativas siempre de, de, de un nuevo año, de un nuevo ciclo, nueva etapa de repente en, en el colegio. Y también nuevas amistades, no cierto, nuevos amigos, nuevos compañeros, este, algunos que, que llegan, otros que de repente se van a otro, se cambian de colegio. ¿Cómo fue, cómo fue eso, Elianita, en tu, en tu caso, por ejemplo? Tuviste nuevos, nuevos compañeros, nuevos amigos, nuevas amigas, nuevas compañeritas, ¿cómo fue? Pues, cuando volvimos ya del COVID, fue un poco distinto porque para la presentación de las nuevas clases lo hicimos en un espacio mucho más abierto, para que no estuviéramos muy cerca y pegados los unos a los otros. Y todo el mundo llevaba mascarilla, entonces, claro, al principio era un poco más difícil reconocer quién era quién y así. Y, entonces, ya después fue lo normal, nos dijeron con quién íbamos a estar, vino una enfermera al principio de la clase a explicarnos cómo nos teníamos que lavar las manos, qué teníamos que hacer bien así, y pusieron carteles por toda la, por todos los baños de que teníamos que estar a un metro de distancia de nuestros amigos y que también teníamos que lavarnos bien las manos y ponían los pasos y todo. Y, de hecho, también nuestro patio lo dividieron en diferentes secciones para que no estuviéramos todos juntos así en masa. Vamos en francés, lo mismo. Ah, bah, el primer día de clase, para mí, fue un poco lo mismo, pero ellos presentaron las diferentes clases en un espacio más abierto, porque así no nos tocábamos a nuestros compañeros, y todo el mundo tenía mascarilla, entonces, fue un poco más complicado de reconocer las personas, pero después de todo eso, fue bastante normal, nos nos dio la clase, y hay una enfermera, al principio de la clase, que nos explicó cómo necesitaba nos lavar las manos, y nos pusieron las pancartas para explicarlo bien en todas las toaletas, y después ellos también dividieron las recreaciones, y eso es todo. Gracias. Laurita, ¿y ustedes? Pues, nosotros fue lo mismo, todos llegaron con máscara y todo, y la profesora era lo más chistoso. Tenía ahí su mesa, y tenía ahí como uno, dos, tres, cuatro mesas, como si sería un muro, y después tenía como, cuando teníamos que hacerle preguntas, tenía lo que hay en los centros comerciales, por ejemplo, cuando estás en la caja para pagar, hay esos plásticos, hay esas, esas ventanitas de plástico, de, no sé, de plástico, y entonces ahí tenía como su barbijo, dos barbijos creo, y tenía como esa cosa que también se pone delante de la cara, o sea, súper protegida, y nosotros estábamos también, era como siempre, pero más espaciado y todo, y también teníamos máscara, y nosotros, habían algunos alumnos que iban tal día, y los demás este día, porque así no había tantos niños en la escuela, y así había más aire y todo eso. Ah, excelente. Y ahora eso, traducido. Ok, also in der Schule, als wir in der Schule waren, hat die Lehrerin so wie eine Mauer gemacht mit Tischen und dann hatte sie sowas wie, das sind in den Kassen, wenn man bezahlen möchte, so aus Plastik und sie hatte zwei Masken an und eine Brille und sowas fürs Gesicht, auch aus Plastik und wir hatten alle Masken an und die Tische waren irgendwie mehr weit entfernt, so gibt es mehr Platz und so und die Schüler mussten zum Beispiel, an diesem Tag bin ich gegangen, mit einer anderen Gruppe, am nächsten Tag die andere Gruppe und so weiter. Ah, y gracias Ivonne, Ivonne, Marianita, ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, es parecido a lo que contó Eliane y Laura, que bueno, todos tenían que llevar mascarillas o barbijos, con alcohol en gel, con las medias de bioseguridad, también con la distancia social por el COVID, por lo cual fue algo raro. Algo raro y diferente, ¿no es cierto? Nunca antes visto, nunca antes vivido también, ¿no es cierto? Una experiencia especial, una experiencia rara, una experiencia para, seguramente para contársela a las nuevas generaciones y Dios quiera que esto, esto que nosotros, que ustedes han pasado como niños, como jóvenes, y nosotros también, Dios quiera que eso nunca, nunca más vuelva a suceder, eso es lo que, eso es lo que esperamos, eso es lo que anhelamos todos, ¿no es cierto? Como comunidad. Y ustedes, Valentina, que, su experiencia, por favor, en el tema. Es decir, las nuevas amistades, ¿cómo fueron? ¿Cómo fue esa expectativa que tenían ustedes al, como siempre al inicio? Era como raro, ¿no? Sí, se sintió raro. Y ahí nos fuimos acostumbrando y, no, no. Habían caras nuevas, otras que no. Por ejemplo, en mi curso, sí, eran los mismos compañeros, solo que uno o dos se terminaron saliendo. Pero de ahí, eran los mismos compañeros de hace años. Se me olvidó comentar una cosa en mi colegio, que también, para separar bien las clases y que no nos juntáramos, nos dieron unas pulseritas y que cada clase tenía una pulserita de un color diferente. Y que así podían ver si estábamos con la misma clase o no. Bueno, bien, jóvenes, muchísimas gracias. De verdad, ha sido muy bonito. ¿Cómo se han sentido? ¿Qué tal esta interacción entre ustedes, los jóvenes? Que, en realidad, lo que queremos es mostrar, ¿no es cierto?, a la comunidad, a quienes nos siguen a través de las redes sociales AKDP, mostrar cuál es la realidad, cuál fue la realidad, cómo vivieron, ¿no es cierto?, cuál fue la experiencia que tuvieron los niños, tanto en España, en Suiza, en Bolivia, aquí en Santa Cruz. Pues las experiencias, por lo que vemos, fueron muy similares, ¿no es cierto? Parece que, más o menos, fue muy parecido, en realidad, y se vivieron de manera especial. Para ir terminando, yo quisiera pedirles a cada uno de ustedes, en sus idiomas, ¿no es cierto?, un mensaje, un mensaje a los niños, perdón, un mensaje a los niños, un mensaje a sus compañeros, a su entorno, de repente a sus profesores, a ver, empiezo con, a ver, la que quiera empezar primero, a ver, ¿quién está preparada para empezar? Y ya nos vamos despidiendo, por favor. ¿Con quién empiezo? Vamos, Valentina. Un mensaje, ¿qué mensaje les podría dar? Habría que pensarla, que no se sientan frustrados, si volvemos a virtuales, ya vimos que la cosa va a seguir siendo así por un tiempo, de que los casos van a ir bajando y vamos a voler, pues eso les puede que no toque una semana virtual, hay veces que se contagia a algún alumno en el curso y toca voler, pero es cosa de un rato y esto va a volver toda la normalidad. Ya, Marianita. Como ya he dicho anteriormente, yo digo que todas las cosas pasan por algo y que no vean todo de manera negativa, sino de una manera positiva, y bueno, eso. Gracias. Elianita. Pues, les digo que gracias al confinamiento hemos aprendido también a valorar como más momentos, como cuando ves a tu familia o vas a visitar algún lugar, que como antes no podíamos, pues ahora los disfrutas más, así que pues, como eso, que en cierto modo hay que ver el lado positivo de las cosas, como ha dicho Mariana. Laurita. Ser feliz y disfrutar cada segundo que pasa. Gracias, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Quiero agradecerles de verdad, muy sinceramente, a nombre de ACADEP y a nombre de todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Quiero agradecerles a cada una de ustedes por su tiempo, por tener la predisposición, ¿no es cierto?, de transmitir a sus compañeros, a su entorno, a su entorno, a nosotros, sus inquietudes, sus percepciones, ¿no es verdad?, y quiero decirles también que nos sentimos nosotros muy orgullosos de ustedes por haber asumido con mucha responsabilidad toda esta etapa que fue traumática, fue dura para todos, ¿listo? Muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros, hasta siempre, un abrazo grande, hasta España, Elianita, un abrazo grande, hasta Suiza, hasta Suiza, Laurita, Laurita, ¿cómo se pronuncia tu apellido, Laurita? Estaje. 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 Muchísimas gracias, un abrazo grande, hasta Suiza, a través tuyo, Marianita, un abrazo grande también para vos acá en Santa Cruz, en Bolivia, Valentina, lo propio para vos, Valentina Céspedes, un abrazo muy grande y el cariño de siempre. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.